Angela Bowie, entonces mujer de David, se hizo con los derechos de Daredevil y Black Widow. Su intención era realizar una serie de televisión con ambos personajes, siendo ella la viuda negra y el actón Ben Carruthers, Matt Murdoch. Evidentemente esto jamás sucedió por falta de billuya. Y menos mal que no la hicieron, porque miren, no hay mucho que decir realmente, tampoco hay mucho que analizar. Está tapado y en este vistazo un poco más completo no tenemos ni calidad. Aunque tampoco hace falta para darse cuenta que es malo, malo hasta si fuese un cosplay del diablo para Halloween. Un traje de tela probablemente roja, una capucha con cuernos y el frente de la máscara es directamente pintura sobre la piel. El de ella zafa, pero realmente Daredevil es más feo que pegarle al perro. Vamos con el próximo.